Son las 6.21 de la mañana y yo estaba a punto de grabar y cantar Victoria, pero bueno, sí es Victoria porque mi bebé se acaba de despertar. Justo cuando prendí la cámara, empezó a llorar y yo dije, ay Dios mío, por mi nene. Ay, papi, vente. Vente. ¿Qué? ¿Vas a caminar? Ay, mi nene. Vamos para arriba. Venga, Chemi, bebé. ¿Cuánto? Lucha, fribida, 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 fribida. Wow Wow Mira voy a apagar la luz Como pudieron ver Baby Jordan ya sube las escaleras Sin ningún problema Aún pues no las baja Obviamente que nunca lo dejo subir las escaleras Solito, siempre estoy a su lado Pero me da gusto que ya pueda Porque ya en unos dos años Va a hacer todo eso solito casi Ay que quiere mi bebé Buenos días Nomás, nomás escucho la troca De su papá y se despertó Tienes la que te ca Give me my credit card Hace tal vez unos Cuatro o cinco años Bomboncito estaba viendo un video en YouTube Y decía, give me my credit card Give me my credit card Entonces Lo digo así porque ella me decía Mamá Dame tu credit card Give me my credit card Ah pero yo ya hice ejercicio Y ya urge Que me bañe yo Estaba lloviendo aquí A mi amiga Lina Voy a tener que repetir su video Porque no lo voy a poder ver Me voy a bañar Me voy a bañar Porque si no se me va a hacer Tarde Ok pues Yo ya me bañé Baby Jordan pues ya está dormido Me voy a tratar de arreglar Algo rapidito Porque si no Me voy a ver así todo el día Y de paso pues platico con ustedes Les quería comentar Sobre Mi bomboncito Que Algunos de ustedes quieren saber Cómo Le gustó la escuela Y cómo le ha gustado Sus clases de Taekwondo Yo quiero que sepan que ella Está siendo Tremenda O sea tremenda En la forma positiva Antes ella tenía bastantes Este problemas Con el aprendizaje Pero Era porque estuvo En que tuvo que hacer Las clases virtuales Como la mayoría de los niños Ella aprende mejor Yendo a la escuela Y no solamente Haciéndolo por internet Así que pues es que mi nena Ha estado haciendo súper bien Es una niña Muy inteligente Y sí Está yendo bien Con sus amiguitas Otra de las cosas Ustedes saben Si me siguen en Instagram Que Les había platicado Sobre las patillas Y dije que nada más Se las iba a yo agarrar así De un video también les mencioné Que nada más les iba a yo agarrar así La semana pasada Este Le empecé a depilar Nada más con la Con esa navajita Que es para la cara Yo la cupo A veces para mi bigote O para mis cejas Así que Así que con esa la depilé Y hoy le di otra pasadita Pero Ella no quería tener Tan largas sus patillas ¿Verdad? Pero lo que me dio risa Es que Le pregunté Si te gusta Porque a ellos siempre me gusta Como platicar con ella Y que me diga Que es lo que siente Y ella me dijo Si me gusta Porque Parece que tengo Un Un beard Parece que tengo una barba Y le gusta a ella Cuando va creciendo Como se siente Dice Y yo digo Bombón En serio Really bombón Y me dio tanta Pero tanta risa Ahora ya terminé Chicas Eso nomás Es lo que me quería yo hacer Nada exagerado Ahora nada más Me voy a poner Rimmel He mirado unos tutoriales En español Recuerdo que Muchas le dicen A esto Máscara de pestañas No sé No sé si eso Este Correcto Pero Yo recuerdo Que mi mamá Pues compraba Maquillaje Cuando era yo niña Y yo recuerdo Que siempre le dicen A esto Rimmel Y yo Me lo Se me quedó En la En la mente ¿Verdad? Es el Rimmel Porque en inglés Es mascara Y quizás Por eso le dicen Máscara de pestañas Pero no sé Yo Le voy a continuar Diciendo Rimmel Y las traje Más para acá Que ya me voy a aplicar Mi labial Eso es todo Ahorita Con lo de mi maquillaje Ahorita me voy a poner esto Riquísimo Porque tengo que oler bien Bueno pues chicas Ahorita que ya estamos aquí Quería Aprovechar este tiempo Para hablar sobre este tema Que muchas de ustedes Durante estos años Me han Este Preguntado De por qué hablo tan bien El inglés Yo sé que muchas de ustedes Son nuevas aquí en Mi canal La cosa es que Yo llegué a este país A los cuatro años Así que para mí Fue muy fácil Aprender inglés Toda mi educación Ha sido acá En Estados Unidos Y es por eso Pues que hablo Inglés Aquí les voy a compartir Unos cuantos comentarios Que ustedes me han hecho Y muchísimas gracias Todos podemos tener La oportunidad De aprender Y mejorar En inglés Y es por eso Que quiero compartir El día de hoy Con ustedes Elsa Speak Es una aplicación De inglés única Que identifica Sus errores En la pronunciación Y habla en inglés Bueno Con Elsa Speak Obtienes Una puntuación En tu pronunciación Fluidez Y anotación En comparación Con un hablante Nativo Viene con más De mil seiscientas Lecciones Y más de cuarenta Temas del diario Diario Como entrevistas Ambientes del trabajo En una oficina Entretenimiento Como películas Pláticas sobre familia Y mucho más Así puedas practicar Y sentirte cómoda En cualquier ambiente Yo llevo dos semanas Probando Elsa Speak Para que todas Ustedes Sepan De qué se trata Obviamente Que yo sé inglés Y es por eso Que yo tengo Una puntuación Alta Lo que a mí Más me llama La atención Es el diccionario Que te muestra Cómo pronunciar Cualquier palabra O frase Donde tú También puedes Poner a prueba Tu pronunciación Aquí es donde Yo tengo A Elsa Speak Y les voy a mostrar Cómo funciona El diccionario Vamos a poner Diccionario 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 Tiene un segundo Botón aquí Donde lo pronuncia Más despacio Así puedas Escuchar bien Cuando una palabra Pues se te dificulta Ahora yo lo voy A pronunciar De una manera Incorrecta Diccionario Aquí me dijo Que casi Lo pronuncio bien Y es que traté De pronunciarlo Súper mal Ahora lo voy A pronunciar De la manera Correcta Diccionario Como pueden ver Ahora lo pronuncié De la manera Correcta Y aquí me dice You sound 99% Like a native Speaker Que sueno Como una Hablante nativa Aquí puse I love my subscribers Amo a mis suscriptores Ahora voy a tratar De pronunciarlo De una manera Incorrecta I love my subscribers Aquí dice Que sueno Como un 77% Hablante nativa Ahora lo voy A pronunciar De la manera Correcta I love my subscribers Esta vez me dijo Que sueno Como un 96% Como una Hablante nativa La verdad Que yo me divierto Bastante Con el diccionario Para mí Ha sido una manera Para afirmar Que he estado Hablando Correctamente El inglés Así que Bravo por Bélgica Es entendible He hablado inglés Desde que tengo memoria La verdad La verdad Que recomiendo Usar esta aplicación Porque es como Un compañero Que se queda Contigo Las 24 horas Del día Siete días A la semana Puedes aprender En cualquier momento A cualquier hora Definitivamente Con esta aplicación Cualquier persona Puede aprender A hablar inglés Los invito A que abren La cajita De descripción Donde van a encontrar Dos enlaces Con el primer enlace Podrás obtener Elsa Speak A un 80% De descuento Para la versión Pro Con una membresía De por vida Y un 40% Con la membresía De un año El segundo enlace Es para que Cada una de ustedes Pueda descargar Elsa Speak Y probar La versión Pro Por siete días Completamente Gratis Y como les digo Chicas Yo sé que Muchas de ustedes Se van a beneficiar Especialmente Si vives en un país Como Estados Unidos Donde el inglés Es muy importante En todos los aspectos De la vida Y ahora sí Nos vamos a hacer Nuestras malteadas Chicas Hice mi malteada Y en eso Me llamó mi mamá Y estuve ahí Platicando Y baby Jordans Pues dejé que durmiera Un buen rato también Para que descansara Porque si no Se va a poner a llorar En la tienda Mi esposo me encargó Desodorante También voy a comprar Hauls Porque a pesar de que Ya no estoy enferma Todavía Tengo como un tingo En la garganta Nomás me agarra Una toseadera Así que Especialmente como que Si me quiero reír Así Me empieza Como a raspar No sé cómo decirles Pero como que Algo Algo como que Me hace cosquillitas Por acá Y también voy a ir También voy a ir A panera Porque tengo una tarjeta De regalo Que necesito usar Voy a tratar De hacer Tortillas a mano Al rato Así que Me van a acompañar Con eso Can I get the Teriyaki chicken And broccoli bowl Ok Yeah Ahora si Nos vamos para la casa Mi esposito Ya salió de trabajar Así que Va a llegar No sé Como en 40 minutos Pero Ahorita Aquí Tengo la La ensalada Mi favorita Si me sigues Desde hace un año Sabes que Descubrí Esta ensalada Y la verdad Que está Riquísima Miren Le voy a Le voy a dar al bebé También le gusta Ya no está caliente Mmm ¿Qué me vas a querer Mijo? Mira Las ventajas De quedarse Solita Con mamá Pero si Provechito Al rato Me voy a poner A hacer tortillas Para mi esposito A ver si me da tiempo Pero Yo creo que si Ok Estamos al día siguiente Disculpen Que las dejé Vestidas Y alborotadas Con las Tortillas Al rato Les voy a mostrar Cómo las voy a hacer El día de hoy Me salieron como No sé No me gustaron El sabor Estaba bien Pero no me gustó La consistencia Esto voy a hacer Otra vez Tortillas No me voy a rendir Porque antes Eso es lo que hacía Yo No me gustaban Cómo salían Y digo Ay ¿Para qué las hago? Al cabo Las puedo comprar Yo no puedo hacer eso Porque pues No me gustan mucho Las tortillas Del otro lugar La verdad Soy muy pequi Con tortillas Y voy a editar El día de hoy Así que voy a pasar Alrededor de unas 8 horas editando Ponerle mucho empeño Pero no quiero estar En la casa Encerrada Con el nene Todo el día Porque Este fin de semana Va a estar Va a estar lloviendo Y pues Cuando está lloviendo Significa que vamos a pasar Tiempo adentro Como siempre Y yo lo quería Y yo quería ir A caminar con mi esposo A los trails Que hay por acá Porque aquí Aquí está muy bonito Y luego como ya El clima ha estado Bien bonito Toda la semana Pensé que iba a durar así No va a estar frío Frío Pero va a estar lloviendo Así que Mi esposo estaba diciendo Que quería salir Allá afuera también Hacer la yarda Ojalá que pueda No sé Al menos que cambie el clima Y aquí según el clima Hay un 60% De lluvia Para mañana Un 40% Para sábado Luego puede cambiar De un día para otro Domingo Un 60% Y lunes Un 50% Y a veces Y a veces cuando dice Un 30% Cuando ves Cuando veo Acá llueve todo el día Así que no puedo I can't predict the weather here Así que Es por eso que prefiero Tomar precauciones Y prefiero así nomás Pensar que este fin de semana Nos lo vamos a pasar Dentro de casita Y por lo tal Quiero llevar a Baby Jordan A disfrutar De Este Del clima Y del parque El día de hoy Así que eso voy a hacer Voy a tomar un break De Voy a tomar un descansito De editar A eso de las 11 Y es cuando voy a llevar A Baby Jordan Al parque Así que llegamos al parque Traje a Baby Jordan En esta carriola Voy a ordenar Una bicicletita Que es como un triciclo Y lo puedes empujar Pero miren Que verde Y que bello Está aquí Vamos a ir al Como boardwalk Que se llama Y de regreso Voy a Pues Baby Jordan Lo voy a dejar Que juegue En En el set Para niños Pero Quiero ver esto primero Porque si lo dejo jugar Primero Ya no se va a querer ir Y luego no voy a tener La oportunidad De De ver el trail Miren Pero que bonito Está aquí Ustedes ven Parece un Un lugar de encanto Tal vez las que han vivido En un lugar verde Para ustedes Se les haga normal Pero a alguien como yo No No es normal Ver tanto árbol Que no sea pues En un En un parque nacional Como Yosemite O Sequoia Miren Escuchen los arbolitos Los pajaritos Baby Jordan Si Vamos a ver Vamos a ver A ver como se ve aquí Aquí hay un poco De información Y miren que bonito Se ve En la foto Y así es como luce De verdad Ay dejen Creo que tengo La carriola Así que Estoy grabando Estoy grabando Solamente con una mano Vamos para allá Aquí está el agua ¿Te gusta? ¿Te gusta mi niño? ¿Sí? ¿Estás disfrutando? Yo sé Es el agua Y así es como luce Todo este Miren Súper bonito Yes Vamos a Vamos a caminar A mitad de esto No creo Ok Porque si no Se nos va a hacer Muy tarde Y yo quiero que también Baby Jordan Disfrute Miren Esta carriolita Apenas Bueno Si aguanta Pero Se mueve mucho I'm here Ven Wee ¿Sabes? AdAnas Bien Carriolos Coló Peñalos Bien Suseses Miren J.J. es un niño grande Este es mi J.J. Miren chicas mi tortilla Ya me están saliendo Oh my goodness, ayer no me salieron Pero bien dice que la práctica hace al maestro La voy a voltear otra vez Uy, está muy calientito el comal Ya me están saliendo Se va a esponjar, se va a esponjar, se va a esponjar Mi tortilla se está esponjando Ay, ahora sí me siento como una diva Miren Mi tortilla se esponjó, ahora sí Vamos a quitarla Estoy haciendo tortillas chicas Y me salió mi primer tortilla Gracias a Dios ¡Gracias! 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 Le fascinó el parque Me gustó más este parque que el otro Baby Jordan La verdad que tenía muchas ganas de jugar con una niñita Pero había más niñitos ahí, verdad Pero como que cada mamá no quiere que sus niños jueguen con otros niños Miré que cuando se acercaban a otro niño Le decían ¡Vente acá! ¿No entienden? Y yo digo ¡Aww! Baby Jordan ¡Quieres ser amable! Ojalá que para la próxima que vayamos Este, haya mamás un poquito más Acabo de terminar de hacer tortillas Siempre me doy por vencida Ayer la verdad que no me salieron bien Hoy sí se esponjaron Me salieron bien bonitas Ayer estábamos comiendo tortillas Con textura Bueno, como secas Como el desierto Sara Pero no, ahora sí se esponjaron Vi que se cocieron bien Y me salieron delgaditas Justo como me gusta Porque no me gustan las tortillas gruesas Que parecen sopes No me gustan esas a mí Y sí, ahorita me veo total un desastre Mi esposo ¡Uh! Tuve falta unos Quizás 20 minutos Para que llegue a la casa Estoy abriendo las cortinas ahorita Las persianas En cuanto llegue a casa Va a tener tortillas calientitas Y nada más hice chorizo Porque algo rápido Ya que lleve a Baby Jordan Un buen rato Un buen rato al parque Y la verdad me encantó El trail ese De... No sé cómo se llama Como le dicen Parece como puentecito La verdad me encantó La verdad me encantó muchísimo Y voy a ir Más seguido A caminar Y todo eso Bueno miren Les voy a mostrar Donde tengo la tortilla Las tengo aquí Esta se me estaba media quemando Las tengo así para que No se les salga el vaporcito Pero Yo ayer hice tortillas con este Y es como No es plástico No sé qué es La verdad Pero hoy me llegó este Que está mucho mejor Me gustó más Se ve... Este sí está bien pesado Cuidado Que no se va a caer en el pie Pero este no La verdad No, no No me agradó Toda la palanca Se siente muy suelta Este sí Está dura Aquí Me terminé mi masa Aquí es donde amasé Y el día de hoy Sí corté bien Los... Los papelitos El plástico Para la tortillita Así que Esto será Eh... Donde estaré haciendo Las tortillas Diario Ahora sí Bélgica Ahora sí se puede casar Ay ya me casé Y no sabía hacer tortilla Ja 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 Miren las tortillas me salieron buenas Ya ven Bien buenas 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 No buenas Ja 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 A veces ya saben que le cambio yo las palabras A veces ya saben que le cambio yo las palabras Mmm These feel really nice Yes I'm so... I'm so proud of myself I'm very proud of you Estoy muy... Good job Mm-hmm Estoy orgullosa de mí misma porque no me rendí Mmm Mm-hmm Mm-hmm Hey now Look into my eyes You can use them as a mirror, baby You're my ticket to paradise Whoa, oh, whoa, oh Hey now Everything's alright We've been longing for each other And it feels like I'm on cloud now What? Even the perfect crystal I feel like I should be thinking about it Your chance is yours Need women I can just look at this I don't care Look into those